hola muy buenas a todos bienvenidos chavales amigos del canal o las suscriptores hoy os traigo aquí la segunda parte del especial de 600 suscriptores sobre la car está del dúo imparable de javi fuego y andré gómez el que gane este sorteo se lleva la card a su casa vale es la cara número 427 y nada vamos a decir los participantes que son vamos a ver los participantes que hay en este gran sorteo como veis aquí son muy poquitos vale vamos a empezar con el primer participante que tenemos aquí a jose carlos robledillo morales primer participante jose jose carlos robledillo morales vamos con el segundo participante patrie 3074 ortega cañete segundo participante vamos con el tercer participante vamos a dar tenemos el siguiente everest 1953 es el siguiente participante vamos con el siguiente participante tenemos al de rubio 2001 vamos a ver el siguiente participante aymar gil y gea vamos a sacar todos los cortos así así que tengo que estar cogiendo uno a uno vamos al siguiente siguiente tenemos al de nadir muaki dadi mario navarro castro rafael ribera este es de sebas con flow colecciones jose ángel sánchez ordoñez xx alquiller xx insane sergio damián sergio damián aymar gil aymar gil diego ravines hasta un poco más youtube youtube al que será el ganador destacar el siguiente participante Zony Frail Tile Quedan dos participantes Ricky Druet Y el último participante José Conflow Colecciones Pues nada, vamos a meter estos participantes en la caja de Adrenaline Vamos a taparla Vamos a moverle un poco a ver quién es el sorteo Quién es el que ha ganado Esta card Del Dua Imparable Vamos a cogerlo uno sin mirar Sin mirar, vale Vale Y aquí tenemos el ganador de este sorteo Aquí lo veis, vamos a dar la vuelta Y el ganador es José Carlos Robledillo Morales Enhorabuena a ti por esta carta La del Dua Imparable de Valencia Así que nada Ponme en los comentarios O por Instagram Dímelo Ven por privado Mi Instagram es Josemi barra baja Con flow barra baja Y colecciones barra baja Tu dirección Para mandarte esta carta Si la tienes Y nada chavales Esto ha sido el sorteo de hoy Espero que os haya gustado Darle a like Suscribirse Comentar Y un saludo Y hasta la próxima